... Cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo en toda la República Argentina y en la jornada de este día lunes comenzó el traslado de las urnas a las distintas localidades de la provincia del Chaco lógicamente de cara a las elecciones presidenciales. Cada urna contiene los sobres para cada elector, las boletas que disputarán las comisiones, las planillas con la información de los votantes. Desde la Secretaría Electoral Nacional en la provincia del Chaco informaron que la distribución ha comenzado este lunes por la mañana con 934 urnas que van a tener como destino principal las localidades del Impenetrable. La actividad continuará mañana con 1203 urnas que se distribuirán en mayor medida en las ciudades del centro provincial y concluirán el próximo viernes con 810 que tendrán como destino los establecimientos en los que se vote en el área metropolitana. ¡Gracias!